Bueno, se acabó la primera charlita, ahí damos la bienvenida a David que nos está acompañando. Estás en Modo Mudo, David, y comencemos de una vez para dar la bienvenida. ¿De dónde nos acompañas, David? ¿Estás en Medellín? Sí, hola, Ed, espero que estén muy bien. No sé si me escuchan bien en este momento. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Genial. Bueno, un gusto, un gusto estar acá. Estoy desde la ciudad de Medellín ahorita. Próximamente voy a estar en Bogotá. Hay un par de eventos en Bogotá, entonces estaré viendo a Bogotá. Pero básicamente, pues sí, mi general está muy enfocado en todo Colombia, pero viví un poquito en Latinoamérica. Entonces, pues, hace poco también llegué a El Salvador. Una experiencia espectacular en el tema de la Bitco. Ah, ¿estuviste en el Bitco? ¿Cómo le fue allá? Porque fue impresionante. No, eso fue un carnaval. O sea, fue un carnaval prácticamente de trabajo y a la vez fiesta. Fue bastante interesante. Donde se vivió mucho pues el tema cripto. Obviamente te encuentras gente de todos lados, gente de toda Latinoamérica, gente que tiene proyectos buenos, gente que tiene todavía como proyectos ahí como medio scam. Todavía se ve, obviamente, pero se siente mucho la vibra de cómo hacemos esto masivo, cómo empezamos a hacer casos de uso. Y, por supuesto, el anuncio de Bukele, tuvimos la oportunidad de tener la invitación para ir en el anuncio de Bukele y fue genial. O sea, obviamente a mí no me gustó mucho hablar como temas de política y todo el cuento, pero ver que este tipo vendió, por ejemplo, es decir, tipo creo que hizo como, dice, si Alejandro Magno hizo las Alejandrías como para conquistar el mundo, conquistar Europa, ¿por qué no empezaron a crear la primera Alejandría, no? Y la primera Alejandría es la primera Bitcoin City. Entonces es la primera ciudad Bitcoin. Entonces eso fue un momento como especial. Obviamente el Bitcoin es de las personas. O sea, todo el tema de cripto es más del que la usa que de un gobierno que llega y dice, ¿saben qué voy a hacer? Es la Bitcoin City. El Bitcoin City es prácticamente todo el mundo. No solamente un lugar porque un presidente o alguien dijo, esto va a ser Bitcoin City, la primera ciudad Bitcoin City. Es así. Obviamente es un tema muy diplomático y muy mediático, pero pues es interesante, pues obviamente que se esté dando esto. Para mí, para mí, Bitcoin City es de todo el mundo. Todas las personas que sacan su billetera y tratan de usar Bitcoin, ya sea para pagar. Yo soy más de la... De hecho, yo fui a El Salvador y nunca gasté un Bitcoin porque el Bitcoin es evidente, muchachos. El Bitcoin es una reserva de valor y para mí ese es el cuento, ¿no? Exacto. Ahí es el que yo resumo. Exacto. No, no. Ese es un tema muy interesante que tú estás conversando, que el Bitcoin es un tema de valor. Mucha gente está hablando y se enfoca en el tema de cómo usar Bitcoin porque la conversación ahora es cómo mostramos que Bitcoin se utilice como moneda. Y para utilizarlo como moneda significa utilizarlo para intercambiar por servicios u otras cosas. Pero a mí siempre yo escucho eso y digo, madre, no, 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 no. Si el Bitcoin, el Bitcoin de hoy puede costar un poquito más mañana, yo podría estar pagando por una gaseosa un dólar hoy en Bitcoin y mañana esa misma inversión es dos dólares. Entonces yo básicamente... A mí no me funciona, todavía no me queda en la mente. Claro, no, no. Para mí yo lo utilizo mucho como reserva de valor y es lo único que hago. Es simplemente... Para mí es una reserva de valor. Yo lo guardo como reserva de valor. No es que el Bitcoin está a 60 mil dólares o el Bitcoin está a 3 mil. Entonces simplemente es una reserva de valor. Yo la compro en impresiones que esté porque para mí es un ahorro. Entonces es como... En El Salvador lo interesante es que tienen Shivo Wallet. Shivo, me parece curioso que en El Salvador, Shivo es como cool, como chévere, como genial. Entonces es como, ah, qué chivo, es como decir, qué chévere. Ok. Entonces Shivo significa cool, entonces se llama Shivo Wallet. Un Shivo Wallet lo que me parece pues también interesante es que tienen la oportunidad de cambiar el Bitcoin a dólares lo más rápido posible. Y afortunadamente conozco el equipo, uno de los equipos desarrolladores, que es un equipo grande, es Atena. Atena Bitcoin, quien está desarrollando toda la infraestructura, pero contra esta gente colombiana, lo cual me emociona mucho. Porque es gente colombiana que también está para los asistentes y para comenzar, pero yo trabajo para una blockchain de... O sea, me gusta mucho la misión de la blockchain de Celo y trabajo para SILAP, que es una entidad también que está en pro de desarrollar la tecnología de Celo. Entonces me gusta mucho ver que el equipo que está desarrollando el Shivo Wallet, que es la billetera que está utilizada en El Salvador, que más o menos en tres meses bancarizó como el 70% de la población, es una cosa bestial. Obviamente que no son ventajas y desventajas, a la gente no le gusta. Pues obviamente que tú puedas bancarizar el 70% de la población en tres meses, eso quiere decir que es un esfuerzo muy... No sé cómo utilizar las palabras correctamente, pero es como un esfuerzo demasiado individual. Es decir, como, hey, o sea, yo decido esto y lo voy a hacer y no me importa lo demás, hagámoslo. Entonces, obviamente esta decisión también afecta a muchas personas, pero bueno, en medio de todo lo que es algo es que estas personas, primero ya pueden recibir remesas tranquilamente de cualquier parte del mundo. Y prácticamente bancarizaron el 70% de la población, lo cual en El Salvador es demasiado. En El Salvador tenemos inversión colombiana, entonces está el grupo Sura, por ejemplo, está Sura por allá, está la vivienda. Bancolombia también está metido allá, son los bancos más grandes de El Salvador son colombianos prácticamente. Ayer no se llamaba Bancolombia, pero se llama como Banco Agro o algo así, y la vivienda así está como tal. Entonces, que esta gente, ya sea de, no sé, de, bueno, que la decisión para hacer este tema sea como un poquito, que no le guste a mucha gente, igual en realidad impactó a demasiadas personas. Y eso para mí es algo que respetar. Entonces, conozco el equipo, el equipo también trabaja con la V8 en DCL aquí en Colombia, que en la Tierra nos mostró un pedazo en el video de lo que estamos haciendo también en Colombia. Entonces, encantado de conocer todo lo que se está haciendo a nivel futuro, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí a tener un impacto relativamente, se ha quedado desde un, dos años, y es emocionante lo que se está creando. No, y excelente, y ese es un tema muy interesante, ¿no? La decisión que tomó el presidente de El Salvador ha causado mucho revuelo a nivel internacional. En Estados Unidos se habla mucho del tema, el mundo financiero, que le dicen a El Salvador no pueden hacer eso, y nosotros hacemos lo que tengamos que hacer para el bienestar y el beneficio de todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, Cello, ¿qué es lo que hace Cello? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cello o Cello? ¿Cómo se pronuncia? Cello. Cello es C-E-L-O. Cello. Todo el mundo piensa cómo es Cello de celar y tener celos. Pero, pero no, ya, Cello viene de un lenguaje que se llama Esperanto, y Esperanto es un lenguaje más o menos creado por ahí en el 1800, a finales de los 1800, y fue creado con el fin de, de, de tener un lenguaje universal. Es decir, si, si yo voy a otro lugar, y ahorita en este momento, pues, necesito hablar o mandarín a Chile. Ok. Algunas de las dos. Entonces, la, 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 la funcionalidad de este idioma fue creada con el fin de, hey, ¿sabe qué? Yo creo que tenemos un idioma general y global que nos permita comunicarnos entre comunidades, y que sea el idioma a nivel general. Obviamente, ahorita todavía se puede aprender Esperanto, pero, pero todavía no es como, como la, la base, ¿no? O sea, es una idea como muy bonita y muy idealista de lo que puede hacer en el mundo. Pero Cello, o sea, los, los fundadores de Cello, que son tipos de la MIT, de, 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 de Google, de Spotify, de gente que creó, y empresa que se llama, eh, se me pasa el nombre, pero fue adquirida porque es Dari, eh, decidieron, es, utilizar esta, como, como, el, 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 el fondo de, 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 de este, de esta idea, ¿no? De, hey, si, si tenemos, si ojalá podamos tener un lenguaje que nos pueda intercomunicar entre todos. En este caso, ¿y por qué no utilizar como un criptoactivo que nos pueda comunicar entre todos? Eh, en este caso es Cello, Cello se pronuncia, por decir, T-E-C-E-L-O, Cello. Y, y, bueno, y es, y es, es una blockchain, eh, lo mismo, Layer One, es decir, es lo mismo que Ethereum, por ejemplo, más o menos, y aquí presentaremos en detalle en, en, en la charla, pero así como para hacer una obra de bocas, es, es, es una blockchain, eh, Layer One, donde comparten las mismas cosas que Ethereum, por ejemplo, en términos de lo que contratos inteligentes, prácticamente es, de hecho es Ethereum Virtual Machine Comparable, es compatible con la máquina virtual de Ethereum y bueno ahí les estaré compartiendo más cositas en adelante, pero un pequeño resumen Listo, perfecto, pues ya estamos a tiempo ya, 9 de la mañana, 10 de la mañana en Pulse en Colombia, así que con todos, David Riascos se parece que se ve buenos restaurantes allá en Medellín No, sí, en un coworking que se llama Nevo las personas que les gusta mucho, como el tema de estar como conectados tener un espacio para colaborar en Medellín les recomiendo mucho Nevo es súper, súper bonito, es un lugar como muy bacano en términos de comunidad, entonces es en toda la frontera con el ligado les recomiendo mucho Nevo, ahí la pauta la pauta publicitaria para Nevo Perfecto, bueno David CryptoConf es todo para para ti, para para Zelo así que bienvenido Genial, ¿será que puedo compartir pantalla? Sí, por favor por favor me parece que estoy deshabilitado para compartir pantalla Te hago, te hago, te hago pensé que te había hecho todo Listo Y de nuevo para todos aquí por el chat por QA preguntas que tengan para para David durante su presentación por favor voy a compartir la pantalla aquí está por favor me cuento si pueden ver mi pantalla Sí, sí te podemos ver A ver si Oh Está loading Listo Super Entonces bueno voy a digamos que la charla de hoy debe estar muy enfocada en lo que es el programa de la blockchain ¿Cierto? Y bueno enfocarlo mucho al tema de inclusión financiera y es decir la blockchain prácticamente te da o sabor el crypto prácticamente te da la forma de que tú puedas intercomiar valores intermediarios ¿Cierto? Y esto es básicamente un plus para la inclusión financiera Entonces vamos a hablar de un problema que es la inclusión financiera a nivel de Colombia por supuesto pero pues digamos que podemos cobrar la oportunidad colombiana y y hacer un copy-paste de la realidad a nivel latinoamericano ¿No? Entonces bueno me presento súper rápido mi nombre es David Reaz que soy Colombia que existen meet at SILAPS próximamente que es y de pronto esta última noticia pasaré para tener el mismo cargo pero a nivel de la SELAP Foundation es decir que voy a estar un poquito más pegado a todo lo que son los temas de la fundación de SELAPS para hacer proyectos para hacer casos de uso entonces nada al final de la charla voy a compartir mi LinkedIn y mi número con el propósito de que si alguien tiene alguna alguna pregunta duda o insulto que hay que darle la oportunidad a todo el mundo que me pueda escribir y nada si tienes algún presidente en términos de blockchain impacto social o a nivel general por favor que me pueda escribir y podemos empezar a generar una especie de piloto que es lo que estamos buscando bueno entonces eso es lo que yo hago entonces prácticamente Colombia Ecosystem BIT es un término elegante para decir como el todero de 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 SELAPS es decir como yo hago eventos muestros hago casos de uso si hay algún proyecto sobre cripto que se puede utilizar sobre la noche en el cielo y poderle apoyar en términos de fendeo para que se pueda apagalar para la comunidad y pues eso es lo que hago entonces respondo muy lento en el WhatsApp pero en el final respondo entonces bienvenido a cualquier proyecto de idea que quieran como comentar bueno entonces me gustaría primero empezar por lo que es la misión de SELAPS que es bastante entrevista y me gusta mucho que se construye un sistema financiero que sigue las condiciones de prosperidad para todos y eso me llama la atención es porque porque bueno ahorita generalmente todo el tema de blockchain y cripto es como como hago plata como o sea como puede beneficiar de esto y tu inversión va a hacer es como no importa el momento que entres tienen las razones por las cuales entres y es más es hey esto simplemente como la primera etapa de lo que puede ser un nuevo sistema financiero es la primera etapa de lo que puede llegar a ser el nuevo intercambio de valores es la primera etapa de lo que puede llegar a ser muchos nuevos negocios en términos financieros y otros términos como NFTs y demás hay mucho que tiene que ofrecer las blockchains y en este caso te vamos a conversar acerca de celo y me parece muy interesante y de hecho no he compartido esto pero yo soy psicólogo entonces no tengo nada que ver con tecnología y la perspectiva que les voy a dar es a nivel general por supuesto cualquier pregunta a nivel tecnológico encantado de direccionarla a un nivel más profundo pero bueno es un psicólogo metido en tecnología lo cual para mí es admirable lo que puede llegar a ser la tecnología en términos de impacto social e impacto a las personas entonces esta misión me parece súper interesante y eso es lo que lo que vamos a hacer entonces ¿por qué inclusión financiera? o sea ¿qué es lo que blockchain le puede traer a la inclusión financiera? entonces voy a dar un contexto y relativamente con el contexto lo que voy a hacer es también dar un poco del problema aproximadamente en el 2019 se estaba hablando que Colombia tenía un 83.3% de lo que es inclusión financiera esto es prácticamente competitivo con lo que es el lo que es a nivel pues primer mundo entre comillas y es espectacular y se ve que prácticamente no hay diferencia de género o sea como a nivel muy general está como muy parejo todo está como muy bonito y muy perfecto y bueno entonces me dice pero por fin es lo que financiera si en teoría pues tenemos tenemos el 83 por lo que el 3% de las personas localizadas ¿no? para el 2020 nos encontramos que la pandemia nos dejó que no pasamos de un año a otro al 87.1 o sea eso quiere decir que cualquier persona a nivel Colombia tiene un producto financiero en términos de cuenta bancaria o un crédito ¿no? entonces uno podría decir que o sea para qué vamos a necesitar blockchain para la inversión financiera pero todo va a necesitar cualquier cosa y la cosa no es tan bonita como en las 20 vamos a mirar vemos por ejemplo cosas como Colombia es uno de los países con más institución financiera las fintechs potencializan la bancarización en América Latina que podemos pagar pagos digitales a través de nuestra wallet en mercados Colombia tiene más líneas que ciudades que habitantes esto es importante ya especialmente vamos a ver pero vemos que nos pintan un panorama bastante interesante hay muchas fintechs que quieren solucionar bastantes problemas a nivel de crédito y de financiamiento de bancarización pero también nos encontramos con un problema como este si es la pobreza monetaria para el 2018 estaba por el 27% y para el DANE aproximadamente es para la época era digamos 80 dólares aproximadamente decir como el DANE considera que una persona es pobre monetariamente con 80 dólares y mágicamente si la persona gana 83 dólares después sale de la pobreza monetaria yo me empiezo a preguntar como que o sea que está pasando tenemos 83 87% bueno tenemos 83 en términos de inclusión financiera pero pues tenemos gente que no tiene plata y es decir es el 27% de la población ganando aproximadamente 80 dólares es decir pues para la época eran 257 257 mil dólares de esos 55 mil pesos ya el 27% ya es un poquito más arriba entonces si usted alguna vez se ha considerado como en qué parte está créame si usted al menos está mirando esto desde un computador como un computador desde su casa un computador suyo es grande está muy precioso mal entonces vemos por ejemplo que adicionalmente para el panorama del 2020 la pandemia también dejó una pobreza monetaria del 42.5 bajo la definición que mantiene el DANE y mantiene el gobierno entonces 42.5% estamos a 7.5 puntos de llegar al 50% que quiere decir que casi el 50% de las personas viven en pobreza monetaria que como ya definimos antes define pobreza monetaria que es aproximadamente en 80 dólares entonces por eso a la vez me refiero es que si usted sentado en su casa con un computador que está encima del promedio a nivel a nivel colombiano entonces esto es un poquito alarmante porque es decir o sea porque nos vamos a alardear que tenemos el 87% en términos de inclusión financiera y que no sé cada persona tiene un tiene un producto financiero en términos de crédito o de ahorro pero si tenemos casi el 50% el 42.5% de la población está desmanquizada y es pobre monetariamente no es desmanquizada que sea pobre monetariamente eso quiere decir que posiblemente haya algo de dinero y la gente utiliza como para recibir ni gas y ya entonces eso es algo que me llamó la atención por otro lado por ejemplo para el 2018 el gota a gota por decirlo así para otros países sería como pues shark loans en inglés pero el gota es un término que la gente presta lo cual no es ilegal mientras no pasa la usura en Colombia la tasa usura pero esta clase de préstamos pasa del 2.5 millones de pesos diarios 3.5 millones de pesos y eres de mucha plata y esto es porque en realidad hay demasiada gente que no está localizada que no puede pedir un crédito a nivel a nivel a nivel persona porque pues no hay no están las herramientas para poder medir a las personas para tener una historia del crediticio y eso es un problema es un problema porque en realidad la gente lo que necesita es confianza necesitas confianza como para poder poder levantar su negocio poder levantar cualquier cosa y esto aquí a nivel personal por ejemplo alguna vez cuando era muy pequeño me dijo como tengo una persona en una moto y llegó ella le dio una plata yo la había un poquito preocupada y yo le pregunté qué pasaba y me dijo ay no no te preocupes es una persona que está pidiendo plata me dijo tan linda mi abuela como es de bonita ayudando a otras personas entonces lo que estaba pasando que no me había dado cuenta es que simplemente mi abuela pidió un préstamo de otra gota para su directo de necesidad porque el banco no le estaba ofreciendo a ella los 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 digamos no le estaba ofreciendo un crédito no le estaba ofreciendo la oportunidad y para eso también se crean como especie de aquí bien se le dicen atulleras en Bogotá que se le dicen cadenas pero es una forma de ahorro es como yo ahorro todo el año y ese ahorro en la última parte del mes me llega a mí completo para que pueda hacer algo entonces dicen que esto por ejemplo es conveniente cierto pero que se necesita confianza donde hemos escuchado esto no voy a tocar mucho el tema pero hablaremos un poco de DeFi que es que las hemos centralizado y como también puede aportar directamente a este problema que es bastante grande entonces empezamos a hablar de Celo o sea Celo es una plataforma abierta que permite crear herramientas que no sean disponibles para cualquier persona desde el Smart y de esta manera es la primera blockchain que se enfoca a nivel celular entonces ahorita lo que quiero hacer es coger todo lo que digamos la blockchain y pasarlo directamente en tu celular ¿para qué? en fin de que sea mucho más amigable que el usuario ¿sí? y por qué va a hacer eso ¿no? ¿por qué hacerlo? ¿no? es porque en este momento tenemos más de 7 mil millones de usuarios con el smartphone para el 2025 ¿sabes? van a haber muchos más smartphones que personas para el 2025 entonces es como hey así cripto en realidad es descentralizado es para todo el mundo es para pasar mucho más rápido directamente el dinero pues por supuesto porque no es enviar prácticamente si puedes enviar dinero sin un intermedio lo más sensato posible es hacerlo desde un celular o enviar dinero por un mensaje de texto y vamos a ver una plataforma que está creada bajo la blog que ya habilita prácticamente enviar dinero como si fuera un mensaje de texto entonces tenemos 7 mil millones de usuarios con el 2025 aproximadamente entonces necesitamos llevar toda esa capacidad que tiene blockchain al nivel celular pero ahorita todavía no existe eso bastante selva solamente 100 millones de usuarios aproximadamente el año pasado en realidad utilizan clip activos hay 1.7 mil millones de personas bancarizadas 1.1 mil millones sin ID y el costo de las remesas es aproximadamente 15% entonces aquí vemos que por ejemplo 1.7 millones de personas no bancarizadas son prácticamente 2.5 2.5 el nivel de latinoamérica se multiplica por 2.5 toda la población de américa latina y no va a llegar a la cifra es decir imagínense tres linicontinentes por decirlo tres regiones de latinoamérica donde no exista una persona con un banco o identificación entonces es como como esta gente puede pedir un préstamo como esta gente puede recibir remesas como esta gente puede hacer un montón de cosas literal no puede les toca inventarse un montón de cosas entonces enfocar toda la tecnología al móvil al celular y que se pueda vincular con tu número de teléfono pues es espectacular porque tendrías una bancarización tenemos que llamar la bancarización porque en realidad es bancar relativamente es un banco pero pues a falta del término pues llamémosle bancarización y estamos hablando de que la gente con su celular nada más podrían estar teniendo acceso a una cuenta bancaria y en el futuro una digital una una identificación digital pues simplemente tienes un número de teléfono porque con eso ya tienes todo lo que representa no sé una identificación y qué dinero te ingresa qué dinero te sale y de esta manera después también pedir como créditos entonces ¿cuáles por ejemplo las características de Zelo? entonces Zelo tiene un cliente ultra ligero y eso quiere decir que las transacciones pasan mucho más rápido adicionalmente la diferencia de que un es proof of state y vamos a ver ahorita una pequeña gráfica comparativa pero es ultra ultra light donde va muy muy de la mano de los usuarios para que trabajen sencillamente tiene unas monedas estables como Ethereum tiene Ether Zelo tiene Zelo pero dentro del protocolo también se pueden crear monedas estábiles eso quiere decir que por ejemplo Ethereum tiene DAI pero DAI es una stable que creas solo el protocolo de Zelo lo cual permite que si yo quiero enviar dinero yo puedo hacer directamente sí o sí que tengo de respaldo EF si no tengo ese respaldo no voy a poder enviar esos dólares digitales en este caso como la blockchain se le permite crear monedas estables entonces están monedas estables como 0 dólar o 0 euro y esto es lo que permite es que podamos pagar ese gas ese gas ese gas que para ampliar con la misma este grupo y así poder enviar dinero mucho más rápido tenemos un phone number PTI que significa eso es literal poder conectar la dirección blockchain de una de la dirección de blockchain de Zelo y pegarla a un número de teléfono eso quiere decir que te puede empezar a enviar dinero entre números de teléfono porque está vinculado a una dirección blockchain que sí poder enviar dinero como si fuera un mensaje de texto entonces eso también es súper interesante en términos de características principales por supuesto es proof of stake Ethereum es proof of work Bitcoin es proof of work entonces es como también las transacciones pueden pasar mucho más rápido por supuesto si es proof of stake pero necesita ser compatible con la máquina virtual de Ethereum y VM significa Ethereum virtual machine compatible con la máquina virtual Ethereum eso quiere decir que lo que se puede hacer en Ethereum se puede hacer en Cent y se puede construir mucho más rápido mucho más rápido menos costo el gas es pagable con múltiples currencies eso quiere decir como les mencionaba se pueden crear se pueden crear se pueden crear monedas estas monedas como solo dólares o solo euro que ya están en curso se puede pagar el fee con estas la gobernanza es un chain eso quiere decir que si tienes Celo puedes participar de la gobernanza y de las propuestas que saque Celo Blockchain alrededor la primera una de las primeras temas de gobernanza fue antes Celo en token de gobernanza hasta Celo solamente como activo de gobernanza como Ethereum tiene Ether Celo tiene Celo pero antes se llamaba Celo Gold y lo van a encontrar creo que en Coinbase por ejemplo como CGLD pero uno de los temas de gobernanza fue porque no tiene tanto sentido cambiémoslo entonces por medio de gobernanza hicieron una propuesta y votemos para que para cambiar el nombre de Celo y así entonces es como puedes participar en toda esta digamos esta gobernanza si tienes el token de Celo cierto lo que Ethereum no tiene digamos un monto del cual se vaya a saber cuánto cuánto de Cinho va a haber en el proceso en Bitcoin sabemos que van a ser 21 millones pero a nivel a nivel solo a nivel cero van a haber solamente 7 mil millones de celos y nada más entonces eso también es un potencia y por supuesto puede ser que se nos cargó negativo para Celo descarto negativo eso quiere decir que adicionalmente uno de sus partners me voy a contar cómo digamos supera y que está buscando constantemente digamos personas para generar alianzas lo que hace es medir un poco el término de la huella de carbono que es carbono negativo es la primera blockchain en toda de las un 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 de activos dentro de una blockchain es Celo Ethereum tiene EF y Celo tiene Celo Celo dólar y Celo euro y de las posibles monedas que se pueden crear dentro del protocolo quiere decir que próximamente se viene Celo real y Celo Filipín peso filipino y esto se genera a través de la comunidad la comunidad dice como hay posiblemente de uso nivel general deberíamos empezar a hacer esta clase de cosas y se generan a través de gobernantes y quiere el Celo peso colombiano y votemos todos y quiere el no sé el Celo Sol en Perú la 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 comunidad tiene que votar y empezar a decir ¿cierto? a nivel de David una preguntita acerca de eso ¿por qué es importante ese tema? ¿es por el tema de los costos para hacerlo más accesible para los usuarios locales? el el tema de los activos digitales estables exacto claro es básicamente por los siguientes si tu aumentas el flujo de remesas en 1% decrementa el 16% de la pobreza extrema entonces si yo te envío 100 dólares a nivel de remesa dinero espero que no se me vaya el 15% en ese en ese en ese monto y segundo que esos 100 dólares te lleguen y que lleguen como si fueras los 100 dólares no te lleguen o sea como un bitcoin pasar o sea bitcoin como les enseñé yo lo utilizo como reserva de valor no como método también de envío de dinero demasiado latín pero hay otras formas por ejemplo será dólar entonces yo espero que yo si te envío a ti dinero ojalá pueda llegar a ser ese mismo valor cuando te llegue entonces sabemos que estos activos son demasiado volátiles y si yo te envío 100 dólares ahorita pueden costar menos o pueden costar más dependiendo del caso pero en caso que cuesten menos pues no tiene sentido entonces eso es como estos activos estableces están para el que pueda tener una forma mucho más estable por decir las entrecomiencias intercambiar dinero que puedan saber más o menos cuánto pueden gastar y que sea estable por decirlo así entonces esto es importante porque permite que las personas tengan una una sensación de dinero estable que saben que que puedo comprar con 100 dólares o que equivale 100 dólares son 400 mil pesos el precio colombiano es la moneda más devaluada a nivel latinoamérica lo cual nuestro tipo de monosol entonces cómo podemos tener unas formas de resguardarnos en eso ¿no? Colombia todavía está todavía la gente todavía confía en el precio colombiano aún así sabiendo que es la moneda más devaluada pero ejemplo en Venezuela y Argentina ya tiene mucho más sentido blockchain tiene mucho más sentido cripto de hecho en Argentina nos llevan por lo menos 5 o 10 años en términos de innovación durante cripto porque hay diferentes tasas del dólar ¿no? entonces el gobierno maneja una tasa y en la calle se maneja otra tasa de dólar es un dólar plus entonces eso tiene más sentido para ellos es que si necesito dinero pasarlo rápido de borrarlo y que nadie tenga digamos una potestad de decir que esto vale lo siguiente sino simplemente sé que vale para hacer un dólar y ahí generalmente pues esto se lo tiene una reserva de reserva para respaldar estos tiene valor porque tiene la reserva así como 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 Tether que es la moneda que es otro banco para mí no tiene nada que ver con 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 pero es decir Tether está respaldado en una cuenta bancaria supuestamente en comillas está respaldado en supone que cada Tether que existe tiene que estar respaldado en una cuenta bancaria y ya no no es así no es tan respaldado entonces está en este Tether que es o USDC que es la de Coinbase la moneda de la moneda estable de Coinbase que está respaldada en está respaldada en en cuentos bancarios en bonos de Estados Unidos pero pues igual si tú vas a decir le dices a Coinbase venga venga déjeme no voy a dedicar eso déjeme en realidad lo que yo comprando en realidad está respaldado pues tienes que esperar unos días o años si es que te dejan mirar cómo está respaldado los celos dólares y los celos euros y cualquier otra moneda que esté creada sobre la locura estable está respaldada en cripto más parecido como a DAI ¿cierto? entonces DAI es una moneda estable que sigue el precio del dólar americano pero para tener DAI tienes que tener respaldo definido acá no es necesario aquí si tienes el dólar se lo ve o cualquier otra moneda estable sobre la lo que vas a poder hacer es pagar el PIB con la misma moneda estable ¿no? lo cual pues permite que el dinero fluya mucho más rápido y como les he contado en realidad lo que quiero hacer es saber es bastante entrevista eso está enfocado en el periodismo si podemos aumentar solamente en 1% el PIB que la remesa que le pongo en 2% la pobre es extremadamente en las contenas solamente necesitan es aquí que puedan transmitir rápido es ridículo la mesa es 5 o 10 salarios ¿por qué? porque el 15% se va a pasar y hay diferentes herramientas entonces es como usted que está en Venezuela en Argentina pásele a mi mamá una cuenta y pásele X porcentaje y yo después aquí arreglo en Estados Unidos con otra persona entonces esto es súper necesario y es fácil y es mucho más rápido de pasar ¿no? entonces está en layer 1 también está inscrita en Soliti entonces se pueden hacer son otros inteligentes en las herramientas de developers están todo lo que se puede hacer directamente dentro de ti dentro de Xelo Metamax pueden pueden llegar a Metamax en la wallet de Metamax en su escritorio y colocarla en la opción de Xelo y empezar a tener los Xelo y ahí solamente pueden interactuar con DeFi hasta menos de un centavo de dólar o sea yo tengo 0.001 Xelo y por eso puedo firmar contacciones y pasamos entonces es ridículo lo que se puede hacer con la locura que se alimentan demasiado bajo costo y para los desarrolladores empezó a ser interesante y por eso es un crimen que nos explica eso en fin es un crimen que nos explica y bueno es proof of stake como ya lo mencionaba a diferencia de que es proof of work y que tiene una residencia de disciplinidad ahora les comentaba esta reserva esta reserva de Xelo de dólares de dólares de otra moneda está respaldada en como está respaldada en ETH Xelo también está respaldada en estas monedas de dólares de dólares están respaldadas también en Xelo pero adicionalmente están respaldadas en Xelo Bitcoin Dai y Ethereum y próximamente van a estar respaldados de hecho ya creo que están y pueden verlo en Xelo research punto org como están o sea pueden mirar si lo que dice Xelo es verdad es decir digamos esto van a ver a Zeter y van a ir y dicen déjenme ver cómo está respaldado el Teter que estoy comprando no lo van a poder hacer al menos que vayan a hablar con el banco y que les pueden ver cómo están las cuentas bancarias en este caso si pueden ver dónde están cuáles son los contratos inteligentes si lo que dice Xelo es verdad o es mentir entonces entonces esto es esto es esto es súper relevante porque pues pueden ver que Xelo dólar o Xelo que ustedes compren está respaldado por Xelo que es el token de gobernanza de Xelo Ethereum Bitcoin y y y activos también naturales como créditos de carbono y en el futuro que podamos tener más cosas entonces eso ahí adicionalmente las transacciones pueden ser pagadas en Xelo en el dólar o en el euro las monedas establece sobre Xelo en Xelo solamente las transacciones pueden las transacciones de Xelo como se dice Xelo en español el costo por las Xelo también solamente se puede pagar en Xelo y en Xelo se pueden pagar en los demás entonces Xelo tiene toda una infraestructura que está diseñada para que llegue a los teléfonos móviles si esto está muy cerca del valor a lo que te comentaba del valor que el dinero tiene que pasar lo más rápido posible entonces es como si lo podemos tener en el celular mucho mejor está la blockchain de Xelo está un SDK que para digamos para los que no conocen el SDK es como unas APIs por decirlo así es decir si yo quiero crear un nuevo sistema de no sé si quiero crear el nuevo Uber por ejemplo las APIs de Google que ya hizo todo el trabajo y así simplemente correr la operación entonces esto es más o menos es decir como puedes crear billeteras y personificarlas por decirlo así a tu antojo en términos de entonces esto se puede hacer porque es que no es un SDK o sea no es un SDK y así poder poder hacer todo 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 lo que puede ser una blockchain a nivel blockchain pero desde un celular porque tenemos una infraestructura que puede ser ok ese es el SDK porque no construye sobre este SDK para que usted no pueda hacer no haga todo el proceso de crear toda una billetera sino es decir en este caso crear todos los mapas del mundo al menos de la ciudad para crear ese nuevo Uber por decirlo así sino simplemente se pega un SDK entonces esto es como para mencionarlo y la primera la primera la primera billetera creada sobre la noche en el esceno y que está enfocada mucho en los atributos que tiene celos y no valora de pronto si alguien se anima ves que me valora ahí es el código QR y me escribe por ahí me dice ¿sabes qué? quiero probar esto me envío me envío un celular como para que pruebas para que puedan conocer un poco de la tecnología y lo que hace esta billetera es vincular en una dirección blockchain con tu número de celular entonces es literal enviar dinero con un mensaje de texto lo cual es no tal mucho la cabeza es porque yo le puedo enviar a Ed le puedo enviar o a cualquier persona le puedo enviar dinero sin ni siquiera que esta persona tenga valor le puedo enviar valor como les decía si aumentamos el lucro de remesas en un 1% creemos en un 16% la pobreza extremo entonces estamos a también en eso ¿cómo hacemos el dinero que es más rápido? en este punto donde estamos como sociedad es mucho más fácil coger un millón de dólares meterlos en una maleta y vas y en un avión y llegar hasta de Nueva York a Londres mucho más rápido que hacer una transparencia bancaria y menos costosa ¿sí? entonces estamos en pleno 2021 donde yo puedo pasar información tranquilamente como es posible que no pueda pasar dinero a bajo costo rápido y que pueda impactar a la sociedad de comentar la forma más fácil y más rápida de enviar dinero entre Nueva York a Londres escoger un millón de dólares la forma más rápida es coger un avión meter esa maletica que lo deje pasar por el avión y llegar hasta Nueva York entonces esto es como esto literal es lo que hace valora es prácticamente coger lo que es una especie me disculpo siento que estoy hablando un montón ojalá me avises cuando se me acaba el tiempo y de pronto adelante un poco entonces me avisas vamos bien entonces entonces imagínense anteriormente cuando estábamos escribiendo e-mails cierto antes se necesitaba una especie de conocimiento técnico para mandar un e-mail y después se creó como gmail y así podemos enviar hotmail que es en la época de hotmail pero outlook por ejemplo está ahí y simplemente se puede enviar correos electrónicos simplemente tener una dirección y enviarlos es básicamente esto pero a nivel ya como cripto es muy divertido es decir antes se necesita descargar una billetera que tengo obviamente eso es no tus odias quiere decir que tengo tengo que ser muy cuidadoso con mis llaves porque si se pierden estas llaves valoran no o sea no puede responder porque eso es tuyo es tu valor estamos acostumbrados a que nuestro valor lo guarden otras personas el dinero simplemente es una representación del valor que ponemos dentro de la sociedad ¿cierto? yo arreglo tu herida yo arreglo cualquier otra clase de cosas y alguien me paga por eso es la representación del valor que yo le agregue a la sociedad estamos acostumbrados a que esto no lo cuiden los bancos entonces lo que esto escripto viene con una responsabilidad y es que hey parcero lo que estamos haciendo tu valor vale y como vale tienes que ser más cuidados con esto y por eso también están esas llaves públicas que tenemos que tener perdón esas llaves privadas y estas seed phrases que tenemos que guardar con el fin de que este valor que es mío y además entonces guardarla afuera escrita y guardada por ahí muy cuidadosamente porque si se pierde esa llave es el cierto entonces valora lo que hace es conectar mi número de teléfono con una dirección blockchain y así yo voy a poder enviar a cualquier número de teléfono dinero a menos de un centavo de dólar porque estamos hablando de .001 centavo de dólar enviar este dinero sin ningún intermediario sin ningún intermediario y en promedio cinco segundos entonces es ahí donde uno empieza a mirar aquí empiezan a hacer un tiempo de un interés entonces ¿cómo hacen plata? ¿cierto? ¿cómo es que yo hacen plata? porque estamos viviendo siempre en una sociedad de intermediarios entonces es como hey estos son los que se tiene que empezar a crear Valora en teoría todavía no tiene un módulo de negocio Valora de hecho fue creada por SILAPS en la compañía que trabajó pero fue tan exitosa que ahorita se volvió su propia compañía y ahorita recibió más de 20 millones de dólares en inversión y es porque literal esto es es literal llevar el cripto a las manos de las personas al bolsillo de las personas es volver cripto una realidad para ellos y voy a comentar rápidamente un caso de 26 pero esto es prácticamente llevar el cripto a las manos de las personas con un número de celular que puede enviar dinero menos de un centavo de dólar y en promedio cinco centavos uno de los casos de uso por ejemplo cuando el COVID inició en Filipinas JP Morgan Chase le dio a Grameen Foundation que son las fundaciones a nivel agro digamos mucho más grandes muy grandes decidió dar apasionadamente más de 100 mil dólares para que ellos pudieran dar unos donativos para 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 llegar al tema de COVID pero era bien entonces Grameen Foundation tenía que contratar hacer como una especie de licitación no quería llamar licitación pero que tenía que llegar y buscar directamente las personas que van a colaborar cuáles son los mercados decidí cuántas hacer el mercado todo este tema logístico era demasiado pesado entonces lo que ya dijo ¿saben qué Grameen? llegué a mi Foundation y dijo como este es dinero que me dieron para ayudar a ayudar a COVID a personas que están sufriendo por COVID voy a utilizar porque me permite enviar esto en segundos y al número de personas el número de celular de las personas entonces se entregaron aproximadamente 158 mil senadores o sea 158 mil dólares transferidos a nivel general y es en segundos se distribuyó a las personas obviamente hubo un proceso de adaptación donde las personas descargaban Valora que era la aplicación anterior estaban vinculadas para que ese número estuviera conectado con Grameen Foundation pero eran personas que sí lo necesitaban y todo lo demás y literal después se hizo una distribución en segundos entonces se hizo un trabajo de donación en segundos y con una transacción de 0.0001 aquí por ejemplo en Colombia por ejemplo ya tenemos un caso de uno súper interesante todavía no está lanzado al público pero no está lanzado al público pero es la primera forma de que podemos cambiárselo a dólares a peces colombianos y aquí les voy a dar un pequeño demo si ustedes quieren descargar esta aplicación se llama Coby Coby Snow de Trabarranquillera en Colombia la cual no es tan famosa por su billetera pero es muy buena por su procesamiento de pagos atrás y ellos no solamente integraron el 0 dólares para hacer temas de remesas de ahorro en dólares no sé en este momento para hacer una cuenta en Estados Unidos para poder ahorrar en dólares es demasiado complicado y la gente también lo puede hacer entonces pues es una forma muy sencilla de comprar un dólar digital y ahorrar en dólares como cualquier rico podría llegar y decir como si yo tengo mis cuentas en dólares porque pues no sé así me protejo de la devaluación del peso colombiano no protejo de la inflación o lo que sea simplemente voy y ahorrar en dólares entonces esto es una buena forma también está el tema del día de dinero como si están en remesas y ya en este pequeño video entonces voy a comenzar de nuevo acá por ejemplo si ustedes pueden ver está el saldo arriba de cobro que en pesos colombianos esta billetera tiene 167 mil pesos y abajo tiene lo que es el saldo de 30 dólares así que no bueno ahí están digamos están los celos dólares y ellos crearon una billetera de celos dentro de su plataforma de su plataforma fintech entonces puedo monetizar mis criptos a través de vamos a ir yo le doy click ahí a celo dólar aquí va a aparecer la billetera carga ahí están todas las secciones que se pueden hacer si quiero enviar puede enviar dólares puede enviar un dólar a cualquier billetera otra de celo ahí aparece la dirección simplemente la firma con esto y me aparece lo parece la transacción después también está o sea ahí aparece ya la transacción y si quiero ver el contrato inteligente o quiero ver cómo fue la transacción también lo puedo ver es decir esto está justo lo pueden ver pueden decir bien la transacción fue exitosa fue enviada tal y tranquilamente ustedes pueden verificar que la transacción fue enviado entonces ahí lo pueden ver también si quieren recibir también pueden recibir pueden hacer un código QR pueden copiar esa dirección de 8 en el celo y pueden enviarla porque es persona para que les envíe directamente a la dólares lo interesante también es el tema de recargar la billetera es decir si alguien me envió un dinero y yo quiero recargar 10 mil pesos como pueden ver en esta demo recargo entonces lo que va a hacer la billetera es que es que es cargillosa la dólares y cambiarle directamente a pesos colombianos y sencillamente de esta manera ya tengo ya tengo ya puedo recargar mi cuenta bancaria y de ahí ya puedo salir a Neki Baloto efectivo con los bancarios realmente tiene un costo pero pues es impresionante lo que ya se puede hacer aquí ya como pueden ver en el demo se actualizó y y por el otro lado también adicionalmente eso es un cash out y este es el cash in es decir cómo también puedo recargar mi billetera de $0 dentro de esta entonces simplemente voy a la parte final de Kouru le digo quiero el mínimo de 20 mil pesos y si ya tengo saldo Kouru ahí simplemente Kouru va a tomar mis pesos colombianos y me va a depositar $0 en mi billetera de Kouru que es custodial en este caso custodial se refiere a que Kouru tiene las llaves o sea a veces digamos que para los criptos sabes y la gente que sepa de cripto es preferiblemente que uno tenga sus llaves como valorar pero en este caso para movilidad del usuario el quiso Kouru es decir mi usuario no sabe de cripto pero le interesa entonces es como yo voy a tener más claves ellos te dan la dirección de blockchain y te permiten monetizar lo más rápido posible pero ellos tienen tus llaves privadas entonces en esta manera también pueden hacer es un caso de uso a nivel a nivel Colombia súper interesante entonces ¿qué casos de uso estamos buscando? desarrollo educación donaciones ahorros pagos préstamos envíos ganancias todo esto que estamos buscando hacer si hay algún emprendedor por ahí o alguien que quiera hacer algo relacionado con esto súper bienvenido porque pues estamos distribuyendo también mucho mucho digamos apoyo en términos de crear estas soluciones acabamos de salir una hackathon a nivel global de 2.5 millones de dólares el cual muchos de ellos se va a ir para fondeo y para hacer que esas ideas salgan a luz se puedan conocer porque ahorita todo el mundo quiere que se haga un caso de eso nosotros quedamos en diseñar con las comunidades no para ellas sino con ellas y este es un caso de uso de Kaburu que es Kaburu es un refugiado de la República Democrática del Congo y que ha vivido en un campo de presentación de un campo de refugiados de que es cansanidas y no estoy mal entonces en los últimos 22 años y es decir como Kaburu por ejemplo puede recibir remesas si no tiene una identificación de hecho Kaburu tiene una familia en Estados Unidos y cómo le pueden pillar directamente remesas algo porque no tiene no tiene una forma de sacar dinero entonces pero si tiene un número de celular entonces cómo poder enviar dinero directamente a cómo poder enviar dinero directamente a Kaburu pues con la noche de celo a su número de celular tenemos más de 145 miembros a la miembros de la alianza que están entre ellos está Payu entre ellos está Kaburu como pueden ver Silas también hace parte de esta organización de trabajo que ahorita voy a pasar más a la fundación de celo pero hay todas estas todas estas estas entidades están en pro de utilizar la tecnología de celo para hacer un caso de que la gente pueda beneficiarse de la noche de la noche de celo y de lo que es pasar dinero mucho más rápido entonces también si hay alguna empresa que considere que le gusta mucho lo que es la noche de celo poder empezar con conversaciones para poder hacer un caso de lo que es y poder beneficiarse por ejemplo de la misma alianza de las dos alianzas que por ejemplo una de las alianzas es Andrés Horowitz que es uno de los fondos de inversión más grandes en los Estados Unidos entonces estar dentro de la Blanche y querer participar en lo que puede llegar a ser la Blanche es genial porque puede seguir pueden estar muy conectados con entidades que los pueden proveer mucho bueno entonces los invito a seguir aprendiendo a siempre verificar lo que leen en cualquier parte por favor dale un doble check a lo que hacen por ahí estuve hace poco mirando que hay no quiero decir nombres pero hay un medio un medio en Instagram de noticias que como que no hace mucho mucho requisito para ser patrocinio entonces publica cualquier cualquier cosa entonces los invito a que primero lean el white paper que es como la tesis de cada proyecto lo pueden encontrar en celo.org los invito también a que se comuniquen con nosotros a través de Telegram que estamos trabajando en crear una comunidad en español para que la gente que pronto no sepa inglés pueda acceder rápida a información de lo que está pasando sobre la locura y no pueda conseguirlo también les voy a compartir eso pero que los invito también lo seguir aprendiendo y además que si lo aprendemos que verifiquen siempre no es que salió la moneda en Colombia que valía cien mil pesos y ahora vale cuatro millones de pesos y es como ok ¿dónde está el white paper? ¿quién está detrás de eso? ¿cuáles son los que son los que sigan aprendiendo no dejen que les metan los dedos a la boca si alguien les dice que está dando rentabilidades increíbles por favor hagan un doble doble check a eso porque por ejemplo valora por ahorrar en celo de dólares está dando el 50% de APY anual ¿cierto? y esto es basado también en todo cómo se desarrolla cripto ¿no? entonces también de hecho es el DeFi lo cual permite también crear préstamos sin colateral ¿sí? entonces es mucho más rápido que un préstamo en temas de blockchain que en nivel bancario ¿sí? entonces son muchas más formas de seguir aprendiendo cosas de seguir aprendiendo no se meternos a la bolsa que hay muchas cosas por ahí siempre siempre que alguien le diga todo a rendimiento es increíble dale en doble check porque siempre que pasa eso siempre que es dale dale o leche y bueno de cierta manera los invito a la comunidad a hacerlo en español en telegram llámáselo a español si pueden poder leer el código QR ahí está rápido rápidamente para que puedan de pronto y si quieren tener algún algún compacto a nivel personal de pronto de alguna idea de algo que quieran relativamente comentarme quieren saber un poco más de la lección de cero no contesto relativamente rápido no decidí pero 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 pues ahí estoy para que presentar y comentar bueno a ver si es mi linkedin soy más activo por linkedin mi celular mi correo en caso de que queden de gente comentarme algo eso es todo creo que que hayan que hayan disfrutado este tiempo y no muchas gracias david no muchas gracias a ti de verdad muy buena la información una pregunta para el tema de los pagos por medio de de aplicación valora como hace una persona que está en colombia digamos o en cualquier país de latinoamérica qué hace cuando recibe ese dinero por valora cómo lo intercambia cómo lo utiliza claro digamos por valora en este momento dentro de valora solamente hay tarjetas de regalo y digamos en estados en esta más completa que es cómo intercambiar con apple pay amazon y muchas cosas en colombia hay que seguir trabajando en eso y como les decía valora ya se convirtió en una nueva compañía independiente entonces está trabajando para traer más casos de uso más casos de uso a nivel a nivel pues colombia a nivel general para los países que se van a enfocar primero pero ahorita se puede hacer como recargas de celulares lo único que se puede hacer pero digamos que también si quieren ahorrar directamente se puede hacer dentro de la dentro de dentro de de valora pueden ahí comprar su tarjeta de débito crédito celulares y después no sé si quieren pasar la vaina si de vaina vaina está celo no celo dólar y entre de valora se puede pasar de celo dólar a celo lo más rápido posible es el intermedio porque como les decía celo dólar está respaldado en celo entonces yo le puedo entregar mis celos a la reserva y la celo me da celo y ya cuando me dé celo ya lo puedo enviar a vaina si de vaina ya lo puedo monetizar o simplemente lo que pueden hacer a nivel colombia por ejemplo es si tienen celo de dólares en valora envíenla desde su dirección de valora a la dirección de colon simplemente es copiar el código QR de 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 colon perdón copiar la dirección de colon y enviarlo directamente a enviarlo directamente a su celo a la de 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 monetizar eso es como la forma más fácil de hacer pero es espectacular para no sé en día de meses por ahí estamos trabajando con una entidad para mirar si podemos también pagar arriendo pagar algunos servicios que he hecho desde de de si ustedes envían celo de dólares y luego pasan celo a los colombian donde pueden pagar incluso el SOAD o o servicios excelente me gusta mucho esa idea porque yo conozco por ejemplo personas en Colombia que son programadores de alto nivel pero viven en áreas rurales donde no tienen acceso a a la banca entonces el tema de los pagos que se les hagan el pago por Neki o por cosas así por pagos digitales entonces yo creo que todo esto va a revolucionar mucho esos temas el tema muy importante entonces lo de los gas fees las cuentas del gas esas transacciones generan muchos de estos famosos gas fees que mucha gente no entiende o se les olvide que muchas de estas transacciones si hay esos costos asociados claro y digamos que en ethereum por ejemplo si tú vas a pasar dinero pues incluso el dinero que quieres pasar es teniendo más cara la transaccional que la transaccional entonces en este caso pues digamos que la versión se lo está diseñada por el fin de poder dar valor directo o sea siempre va a apuntarle al menos un centavo de dólar siempre va a apuntar al menos de un centavo de dólar y puedes pagar las fees con la misma tengo con si quieres que puedes pagar las fees con el ceno dólar entonces se vuelve mucho más accesible o sea se vuelve mucho más amigable para el usuario entonces para para mi abuelita que envíe ceno dólar es mucho más fácil de hacerlo para enviarsele ahora si me tienen que explicarle entonces que mira hay una vaina que tiene etel y etel y etel y etel y etel y etel y etel entonces esto se va a empezar a dar como no lo que yo ahora siempre digamos una competencia en términos de quién empieza a crear soluciones para para el mainstream para todo el mundo y y eso es lo que va a permitir pues digamos que se hagan casos de uso porque al final la gente es la gente va a utilizar lo que sabe y lo que conoce y lo que le parece fácil ¿no? entonces todo esto está diseñado como les mencionaba con valores un núcleo de llevar esto a las personas que necesitan si estas personas que mal lo necesitan se benefician que por ejemplo también hay un caso de uso en términos de ingreso básico universal que se llama una compañía de Portugal que se llama Impact Market una estación de ingreso básico universal con fundaciones lo que hace es darles a las personas un ingreso básico universal diario de 3 como yo puedo hacer que mi abuelita mi abuelita ya puede utilizar directamente Crypto todo el mundo va a poder utilizar Crypto y se va a volver se va a volver algo normal entonces esto esto pues esto lo que va a permitir es pues que que en realidad podamos podamos tener una 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 o sea que podamos utilizar Crypto tranquilamente y si beneficia a los demás es algo que beneficia como a ese porcentaje que lo necesitan el número por ejemplo de personas que no están organizados entonces es eso es tratar de llevar más casos de uso que hablar de la tecnología y es muy interesante porque uno de los ejemplos que utilizaste en las filipinas es el tema de la ayuda del COVID aquí en Estados Unidos se vivió mucho que sí listo un montón de dólares de ayuda pero de ahí a que la gente recibiera el famoso cheque les tomó mucho tiempo pero imagínate con una con una solución como esta de Valora o otros que vienen en un futuro pero de Valora en este momento que fueron básicamente en segundos como tú dices es es impresionante y no solamente eso sino que también como es en un blockchain y es un blockchain público ¿correcto? Descentralizado exacto entonces el historial está ahí exacto y eso es muy interesante ahí tenemos una preguntita esperate a ver ah dice Omaira Ospina datos de contacto si quieres compartirla son datos de contacto y los datos de contacto para que no se puedan de pronto escribirme si tienes como alguna especie de si tienes una especie de preguntas ahorita estoy súper atrasado después de llegar a El Salvador todavía sigo respondiendo mensajes que tengo desde mi día entonces pero bueno al menos con ese contacto ya me pueden escribir LinkedIn tal vez un poquito mejor así o sea WhatsApp es un poquito más personal pero si puedes escribir a LinkedIn es mejor por ahí podemos por ahí podemos conversar a nivel más profesional y si les gustan alguna idea alguna diferencia o algo bienvenido perfecto perfecto una preguntita más antes de que te vayas tenía yo aquí esperate a ver sí el tema el tema de DeFi finanzas descentralizadas Zelo es 100% descentralizado o es un blockchain pero es descentralizado o cómo cómo funciona Zelo es descentralizado en términos de obviamente tiene sus validadores los validadores están del mundo y adicionalmente pues están los validadores entonces si ustedes si quieren ver un poquito pueden meterse a Medium que es como una especie de blog Medium y buscan Medium Zelo Blockchain y ahí pueden ver el resumen del del white paper de Zelo donde pueden explorar un poco de qué es cómo está diseñado están los validadores están los full notes y están parte digamos con Valora no eres eres parte del full note pero no eres un full note entonces ahí te das cuenta cómo es la blockchain está en nodos ¿cierto? entonces tenemos nodos alrededor de la blockchain y están perdón están los validadores y después están los full notes y después están los los usuarios a nivel como Valora y demás entonces eso es descentralizada es pública es decir cualquier persona puede ingresar a mirar lo que está pasando dentro de la blockchain de Zelo pueden mirar al Discord donde está pasando toda la comunidad también pueden pasar directamente a Telegram donde pueden escribir ya tenemos una comunidad bastante aproximadamente más de 600 personas creo 600 o 700 personas y ahí podemos tener conversaciones si no me sé la respuesta posiblemente va a ayudar a alguien dentro de la comunidad que sepa la respuesta ok y la última pregunta aquellos que están interesados en el tema del desarrollo rápidamente qué plataformas deberían conocer para a ver si saben si están listos o no yo creo que digamos para gente que le guste el desarrollo por ejemplo los invito a ver los documentos de Zelo ¿cierto? pueden buscar ahí Zelo Box Zelo Blockchain Docs y ahí les va a aparecer todos los documentos que puedan requerir para empezar a hacer a hacer desarrollo si de pronto están interesados en aprender cómo desarrollar sobre Zelo de hecho ya salió un curso que lo debo porque no lo tengo por acá en este momento pero salió un curso en español salió un curso en español sobre cómo desarrollar sobre Zelo lo hizo Blockchain acá en Chile digamos que es Chile pero en realidad es mucho más global es mucho más global a nivel latinoamérica y soy el primer curso de Zelo en español para que esas personas que quieran aprender acerca de cómo desarrollarse en la noche en el cielo lo puedan hacer tranquilamente y ya aquí lo encontré vamos a ver si lo puedo copiar rápidamente y lo puedo pegar de pronto para los desafortunadores que quieran de pronto aprender vamos a conocer acerca de acerca de de lo que de lo que se puede de lo que se puede hacer sobre la noche en el cielo genial entonces a ver ¿dónde estás? aquí y esto es algo muy importante porque con la próxima la próxima charla que viene vamos a hablar acerca de de ese tema de la preparación para el tema de desarrollo de blockchain que es algo que está ahí lo compartí ahí lo compartí lo puede lo puede recompartir pero para para todo el mundo lo compartiste con aquí ok ok por a ver listo ahí en el en el chat está el enlace para para que aprendan acerca de cómo programar para para hacerlo y pasen de pronto a ver celo.org y cualquier pregunta o duda o comentario por favor háganmelo saber por dónde está listo david muchas gracias muy amable por tu tiempo muy amable por la información compartida y esperamos darte la bienvenida en los próximos criptocomp.20 lo vamos a hacer en cartagena o si me dices que medellín es mejor pues nos vamos para medellín es una plaza muy interesante porque estaba muy relacionada con todo lo que tiene que ver con tecnología aquí en el valle de software entonces hay cositas interesantes por hacer entonces igual si es cartagena y por allá estaremos muchas gracias por la invitación y a todos los asistentes que tengan excelente guiarnos gracias david muchas gracias hasta luego